Cinco minutos es el tiempo del centro del país, vámonos rápidamente con los trascendidos de la prensa nacional en la voz de Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa Buenos días Jaime y Auditorio Bajo reserva del Universal Diputados se aferran al bono secreto Lo caído caído dicen los diputados con el bono secreto de fin de año que recibieron en San Lázaro Y hasta la bancada perredista defiende el dinero con las uñas A pesar de que su dirigente nacional Alejandra Barrales propuso que donaran ese ingreso opaco Nos explican que la declaración de doña Alejandra causó enfado entre los integrantes del grupo parlamentario Quienes no tienen ninguna obligación de rendir cuentas de cómo lo gastan ¿Cómo es el procedimiento? La Secretaría General Administrativa entrega la partida y cada bancada lo distribuye entre sus integrantes Ahora a razón de 150 mil pesos por cabeza como rubro de gastos de gestión Sin que nadie se entere a qué bolsillos fueron a parar El final de la historia es que los periodistas y los otros partidos no quieren soltar la marmaja Poco más de medio millón de pesos que se llevan en diciembre Lo caído caído Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma Contado y que Agustín Cárcens está en todo su derecho para irse como gerente del Banco de Pagos Internacionales A la tierra del chocolate, el fondue y los relojes cucú Su salida dejó una duda enorme en la comunidad financiera Si ya no quería seguir al frente del Banco de México ¿Cómo por qué diablos aceptó un segundo periodo de 5 años en el cargo de gobernador De esa institución para el periodo de 2016-2021? Pues ¿Qué habrá pasado en los últimos 12 meses entre Cárcens y el gobierno para que decidiera tirar un arpa Que apenas en enero estaba dispuesto a tocar durante 5 años? Es pregunta con interés compuesto Trascendió de milenio Que en el caso de las probables anomalías administrativas en el área de oftalmología del Centro Médico La Raza El director general del IMSS, Mikel Arreola, solicitó ayer al órgano interno de control Ir a fondo en la investigación y sancionar a quien resulte responsable ¡Caiga quien caiga! Reiteró que por ningún motivo van a tolerarse corruptelas Si el Seguro Social y la Secretaría de la Función Pública van a estar juntos en esta lucha Tal y como lo demostraron recientemente con la inhabilitación de Fresenius Y la denuncia ante la COFESE por presunta colusión de proveedores ¡Gracias!